hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos una semana más a nuestro mirador comenzamos este balcón que abrimos cada jueves a la actualidad de priego y de la comarca hablándote de una conmemoración la del día de ayer 19 de octubre como sabes día mundial contra el cáncer de mama como cada año desde la junta local de la asociación española contra el cáncer de aquí de nuestra localidad se han organizado una serie de actos con el objetivo de seguir concienciando sobre la importancia de la investigación y de la prevención en esta enfermedad nosotros hemos querido hablar con uno de los miembros de esta junta con lucía gonzález sobre estas actividades de las que aún queda pendiente esta tarde una charla dirigida principalmente a los familiares de los enfermos de cáncer hablamos con lucía bueno pues llevamos desde primero del mes de octubre lo primero que se hizo fue poner en marcha de nuevo la campaña el rosa es más que un color que es lo que este año la asociación española contra el cáncer ha venido a explicarnos y pidiéndole a los comercios de prio porque se movilizarán en torno al color rosa ya hemos visto que los escaparates se han transformado con una imaginación y la verdad que desde aquí desde la junta local de prio de córdoba pues queremos agradecer ese primer impacto que hemos tenido ya desde el mes de octubre tan conocido como el color rosa no luego tuvimos la semana pasada tuvimos una charla el pasado día 13 de octubre muy muy interesante donde ángela una fisioterapeuta oncológica del hospital infanta margarita nos cuen nos contó sobre el tema del linfidema la verdad es que invitamos a todos los oyentes a todos los espectadores de telepliego a que la puedan ver en nuestro facebook porque de verdad es que es súper interesante porque todas las personas que padecen esta enfermedad como el cáncer que tienen una cirugía deberían de prevenir sobre todo cuando hablamos de cáncer de mamá para que no se produzca ese tan tímido linfidema que preveyendo se puede prevenir y curar antes y si no pues qué paso hay que dar y la verdad es que la charla fue súper súper interesante y ahí se ha quedado de manifiesto pues gracias a eso el ayuntamiento la colaboración que tuvo con nosotros ya telepriego a tete a rafa que estuvieron ahí es la realización pues para que todo el mundo la pueda ver y perdonen el tiempo luego este sábado pasado hemos tenido esa gran cuestación bueno nos queda primero que el jueves hicimos la iluminación en rosa de los monumentos más del monumento más más principal que tenemos en priego que el ayuntamiento y la entrada de la rotonda de priego y ya el sábado pasado tuvimos la cuestación nosotros como asociación española contra el cáncer y como junta local una de nuestras obligaciones es hacer una cuestación al año y nosotros lo hacemos coincidir con el fin de semana más pegado al día del cáncer de mamá y este sábado bueno pues ha sido un gran éxito queremos agradecer a todos nuestros colaboradores a turlate la flor de mayo a todas las panaderías tanto días como adela a la donación de origen a josé luís montparlé que nos ha regalado salmorejo hecho por el exquisito pues para dar una degustación porque al final también se trata de este día aparte de buscar ese donativo de vender esas cosas que la asociación nos prepara como las botellas las gafas las pulseras cualquier tipo de cosas bueno pues tener un rato de charla que la gente se sienta distendida y propusimos lo del salmarejo con el aceite que es saludable dijimos pues venga así que agradecemos también a josé luís porque ha sido de una forma propia de él por colaborar también con esta asociación nuestra no y bueno y esta tarde tenemos ya una de las últimas partes que es una charla que nos va a dar nuestra psicóloga julia estamos deseando reencontrarnos con ella nos encontrábamos el día de los de prieguenses del año donde va a darnos pautas para los cuidadores para todos los familiares que están trabajando y están al día a día y están ayudando a esos enfermos de cáncer no así que esa ha sido nuestra gran apuesta del mes de octubre que queríamos que este mes fuera pues eso también que fuera presente y que la gente lo tuviera y bueno fíjate nuestras camisetas no nuestras camisetas que todavía nos quedan algunas que si hay alguien que no ha podido comprarla que nos digan que las podemos preparar o incluso en la página web se puede se pueden comprar y que la verdad es que estamos contentos todavía nos queda pues hasta final de mes que seguro que seguiremos haciendo cositas y Gracias por ver el video. 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 Mira, es que eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final el Estado, cuando reparte el dinero que tiene, cuenta el número de socios que tenemos. Entonces nosotros decimos, asóciate, que tienes 20 euros al año, bienvenidos son, que son más, pues mucho mejor. Sea un número más de nuestra asociación. Superemos, superemos el número de asociados todos los años. Prigo, verdad, Prigo y la comarca, de verdad, que responde muy bien. Y cada día es raro que no, cada mes que la gente diga, pues yo me quiero hacer socia, o yo quiero tal. Y luego invitar a que las familias se dividan. No hagan, por ejemplo, una familia, diga, pues me voy a hacer socia, pues la casa Antonio González. No. Pues si Antonio tiene su pareja que se llama Patricia y tiene una hija, pues que se hagan tres socios. No. ¿Por qué? Porque al final somos números. Es triste, pero somos números. Y al final los fondos vienen por el número muchas veces de las personas que están ahí. Entonces, parece que no, pero es como sumamos, ¿no? No es lo mismo, bueno, hacemos un símil con la Semana Santa, no es lo mismo llevar un trono con 100 personas que con 120. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vamos todos a empujar y que animamos. Volvemos otra vez lo mismo. Si alguien se quiere hacer socio, puede, mira, en nuestro Facebook está nuestro número de teléfono. Bueno, somos personas que estamos muy en la calle, toda nuestra junta local o cualquier voluntaria, que rápidamente nos ponemos en marcha y agradezco de que se hagan socios. Un día te diagnostican cáncer. Y por un momento tu mundo se viene abajo. Es el principio de una gran lucha. Probablemente la más importante de tu vida. Por eso, cuando no has bajado nunca los brazos, y al final consigues superarlo, resulta casi imposible contener la emoción. En la Asociación Española contra el Cáncer vivimos cada día historias como esta. Estamos cerca de ti, apoyándote en todas las fases de una enfermedad que nos afecta a todos. Si luchas contra el cáncer, nos tienes aquí. Claro, el rosa es más que un color. La Asociación Española contra el Cáncer, que lleva desde los años 90, utilizando el rosa como símbolo de la ayuda contra el cáncer de mamá, empezó cogiéndolo con muchas ganas y no podemos perder ese ritmo. Porque, por ejemplo, el año pasado se destinaron 17 millones de euros para investigación. A lo que vamos, cuando una persona es enferma de cáncer, tenemos que decir que el 85% de las mujeres que padecen cáncer de mamá se curan. Pero luego tenemos un 5 o un 6% de población que tiene otro tipo de cáncer de mamá, que es metastásico, que ese ya sí tiene otro color y ese sí duele más y ese sí da más miedo. Pero por eso tenemos que incidir en que el rosa es más que un color para que se siga investigando, para que se siga apoyando esta causa, para que ese 5 y 6% baje esa tasa, desaparezca, para que la palabra metastasino dé tanto miedo. Hay que tener en cuenta que el rosa es más que un color porque a una mujer cuando tiene cáncer, una mujer le cambia la vida, le cambia la vida físicamente, le cambia la vida sexualmente, le cambia la vida socialmente, eso hay que tenerlo presente día a día. Aunque vayas con una sonrisa delante de la cara, eso te cambia la vida de por vida. A veces no tiene por qué ser peor, simplemente es una forma de vida y una elección de vida diferentes. Pero esto duele, esto mantiene, duele. No es una enfermedad que diga, ay, tengo una pierna rota, pero los dolores persisten porque tiene unos tratamientos muy potentes de quimioterapia, de radioterapia. Hay gente que llega a tener depresión, hay gente que tiene una pérdida laboral y una pérdida económica muy grande. Entonces, el rosa es más que un color porque necesitamos seguir que investigue. Tenemos que tener una equidad en todos los cánceres, no puede haber diferencia en que una mujer u otra mujer padezca cáncer, tenemos que ser todos iguales. Para eso, ¿qué necesitamos? Donativos, hacerse socios, porque de esta forma podremos llegar con más rentabilidad, con más economía, a poder ayudar con psicólogos, con prótesis, con pelucas, con cualquier tipo de ayuda, para que también esos médicos tan fantásticos que tenemos, esos oncólogos, investiguen y ojalá un día podamos conseguir decir que el rosa me lo pongo porque me voy a ir de carnaval. En los 90, el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mamá. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento. Simplemente agradecer a todas las voluntarias y voluntarios, que además este año tenemos muy buenos voluntarios, que se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de lo del cáncer, porque lo llevamos muy dentro. Y gracias a la Junta Local, que aquí siempre yo soy la que tengo que dar la cara, pero que aquí está Maite, aquí está Aurora, aquí está Rémez, aquí está Carmen, aquí está Paqui, aquí está Antonio, aquí está María, aquí están todas las compañeras, nuestra Rémez, Incansable, está Primi, está un montón de gente, está Aurori, está Alicia, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, que mañana, y a lo mejor me he olvidado de muchos nombres, pero que mañana seguirán trabajando porque la lucha contra el cáncer en general sea un triunfo. Así que gracias de corazón y en nombre de todas. Cambiamos de asunto y te hablamos ahora de una iniciativa que va a tener lugar durante estos próximos días en la parroquia de la Santísima Trinidad de nuestra localidad. Se trata de un triduo en honor a San Juan Pablo II, que dará comienzo hoy mismo, hoy jueves, como decimos, en esta parroquia priguense. Además, vamos a hablar con Carlos Molina, él es miembro de esta parroquia, para que nos cuente en qué consiste este triduo. Carlos, cuéntanos. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería daros las gracias por esta invitación, por esta oportunidad de contaros este proyecto, este sueño de la parroquia y de muchos de sus feligreses. Y si bien, como has comentado, tenemos esta semana, este mismo jueves 20, empieza el triduo en honor a San Juan Pablo II, y principalmente consistirá en tres días de la celebración de la Eucaristía con el rezo del Santo Rosario previo, en el que participarán los tres párrocos de nuestra localidad y que culminará el sábado, por la tarde, en festividad de San Juan Pablo II. La elección de la fecha, la celebración del triduo a San Juan Pablo II, principalmente viene porque dentro de la Santa Cruz de la hermandad, que muchos de vosotros la habréis podido ver en la parroquia, están las reliquias de Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II. A ellos encomendamos desde el principio este proyecto y que menos que celebrar un triduo en su honor para este lanzamiento del proyecto de realización final y financiación del Cristo. Durante este triduo, pues queremos pedirle a ellos principalmente eso, que el proyecto salga adelante, un proyecto parroquial que es de unidad, que nace del seno de los jóvenes y las familias ya desde 2016 y que parece ser que ya 100% va hacia adelante en la realización de este Cristo, que queremos que sea un instrumento de evangelización, un instrumento de unidad de los diferentes sectores parroquiales, ya que tenemos multitud de barrios, multitud de diferentes habitantes, asociaciones, residencias, tenemos el propio cuartel de la Guardia Civil, ya como he dicho, Albasur y diferentes entidades que forman parte de la idiosincrasia de nuestra localidad y de todos los barrios que forman la feligresía de la Trinidad. En este proyecto, también en este triduo, después de la celebración de la Eucaristía del Sábado, tendremos una convivencia en la que se presentará el proyecto del Cristo, la realidad económica, el escultor y demás, que aunque todos lo conocemos y podemos apreciar el boceto en la parroquia, será una jornada de convivencia y de presentación, habrá servicios de barra y queremos conocernos y ver todo el mundo que esté interesado en el desarrollo de esta imagen cristífera, en el desarrollo de la posterior cofradía, pero sobre todo en el desarrollo de la actividad parroquial, que es lo importante, que somos un grupo abierto a todo el mundo, que hay mucha gente volcada e ilusionada, pero que queremos que esto sea algo del pueblo por completo, de nuestro pueblo de priego y de toda la gente que esté ilusionada con esta nueva imagen y este nuevo proyecto. Bueno, se trata de un triduo que viene avalado por una iniciativa que surgía hace ya algunos años en el seno de la parroquia, ese proyecto de prohermandad que tiene como base principal la creación de una imagen. ¿Cómo va ese proceso, Carlos? Pues si bien, como has comentado, el centro del proyecto a día de hoy es la realización del Cristo, del Santísimo Cristo de la Clemencia, pero el proyecto viene fraguándose ya desde hace años, desde 2016, que comenzaron las primeras reuniones y se le da forma a la necesidad parroquial de tener una imagen que sirva como referente, como unión de todas las realidades parroquiales y sobre todo a la feligresía. Siempre la idea surge en torno a la necesidad de tener una hermandad, una imagen, una agrupación parroquial para utilizarla de instrumento evangelizador. La cantidad de barrios, la cantidad de personas que pertenecen a la parroquia de la Trinidad superan las 10.000 y las realidades existentes son muy, muy diversas. Muchos barrios, asociaciones, residencias y en torno a eso, en torno a esa necesidad de tener un instrumento evangelizador, una imagen devocional que aúne la realidad de todos estos barrios y esta feligresía, surge la idea de la realización de la cofradía y la realización de una imagen cristífera. A día de hoy, seguimos en proceso, pero es largo y había una serie de problemillas que parece que se están subsanando. De todas maneras, ya se inició también un tema patrimonial y como tema devocional se realizó la Santa Cruz, que la hizo nuestro paisano Antonio Serrano Ávila y que realmente es espectacular. Es un arma cristi con todos los símbolos de la pasión y que contiene en su interior la reliquia de San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta. En plan, esto que hemos hablado, por eso el triduo esta semana y demás en relación a la figura de San Juan Pablo II. Esta cruz la tenemos en la parroquia desde 2018 y ha protagonizado ya dos salidas procesionales, incluso con dos salidas en Vía Cruz por la feligresía de la parroquia y la verdad que la respuesta de la gente fue espectacular esos días. Incluso la devoción diaria que a día de hoy despierta esa reliquia y esa Santa Cruz se puede palpar cualquier día que se entre a la parroquia y se vean las venas encendidas que tiene delante. Conforme a la imagen del Cristo, desde un primer momento se baraja diferentes escultores y se decide hablar por la trayectoria y por las imágenes que tiene ya realizadas con el escultor malagueño José María Ruiz Montes. A día de hoy hemos podido ver la semana pasada, el domingo, la presentación del Cristo de Humilde Paciencia y hace poco también pudimos de mala y también pudimos ver el crucificado de Veracruz de Almogía que quizás sea lo más similar al crucificado que nosotros vamos a tener exclusivamente en la parroquia. La elección de este escultor es porque, como han podido ver, su obra es excelsa y queríamos algo de calidad y que no dejara indiferente a nadie. Nos pusimos en contacto con él, ha tenido problemas de salud que han provocado el retraso de la realización de la obra, pero parece que ya anda todo bien y sobre todo eso, ¿no? Nosotros queremos vivir con esto y la ilusión que tenemos es la de vivir lo que en su día se tuvo que vivir en Priego cuando se encargaron imágenes como Jesús Nazareno, el Santo Entierro, Jesús en la Coluna, ¿no? A los grandes escultores de la época, ¿no? Se habla a día de hoy de una nueva edad de oro de la imaginidad andaluza y creemos que uno de los exponentes es José María Ruiz Monte y por eso la ilusión todavía, si cabe, es mayor. El proyecto, como he dicho, es el de un crucificado, la vocación, como sabéis, el Santísimo Cristo de la clemencia y creemos que va a ser verdaderamente espectacular. Y este es el centro del proyecto, ¿no? Se iniciará este domingo, aunque se hizo una reunión ya informativa este verano, este sábado, perdón, por la noche, después de la Eucaristía. En esta convivencia se podrá una apuesta en común del proyecto, de las necesidades financieras que son grandes y de todas las medidas a tomar y las iniciativas que se presenten. Un proyecto de una interesante, de una importante envergadura, sobre todo también en lo económico, ¿cómo va a financiar la parroquia este proyecto? Pues sí, principalmente la parte económica quizás sea la más importante en este momento, la más necesaria y la más complicada, ¿no? Un crucificado de estas características, por el escultor que es, al ser un crucificado de talla completa, las cosas aumentan y es complicada, pero el proyecto parroquial está claro, ¿no? Nosotros queremos contar con todo el pueblo de Priego, ¿no? En esta convivencia, el sábado, se presentarán diferentes formas de colaborar, pero no es mucho. Lo que queremos es que haya un sentimiento de pertenencia, ¿no? De que esa obra es parte de Priego, es parte de la feligresía de la Trinidad y que queremos que formes parte de ella, ¿no? Y que tú vas a sentirte parte de ella, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Pues, porque el donativo va a ser real y a este propósito en concreto, que va a ser la imagen del Cristo. Ante esta imagen del Cristo, pues, lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es activar una cuenta para donativo y demás. ¿Qué pasa? Este donativo se otorgará un certificado de donación a este propósito y con que la parroquia responderá en caso de que el proyecto no salga adelante para la tranquilidad de todos, ¿no? Y este certificado de donación que sea realmente un título de formar parte de este Cristo, de esta imagen y de este proyecto que al final queremos que sea un hito en la historia del arte de nuestro pueblo, que aumente el patrimonio cultural, religioso y que sea totalmente algo de todos y para todos, ¿no? Que sea unidad. Estos donativos pues se podrán ir llevando a cabo o seguir anunciando poco a poco cómo se pueden ir llevando a cabo porque queremos también que el nombre de cada persona que done en cierta cantidad que colabore de alguna forma figure en la obra, figure en la cruz, dentro en un pergamino de alguna forma que tenemos que estudiar con el escultor para que su nombre forme parte de una obra que queremos que marque un antes y un después y que sea algo grande, ¿no? Esta forma de donativo llamamos a todo el mundo amante del arte católico cofrade a empresas de nuestro pueblo a que colaboren, ¿no? Y se irán publicizando de esta forma, ¿no? También queremos eso que quede claro que una donación se harán unos donativos expresos para esta causa, para esta imagen del Cristo de la clemencia y formar ese sentimiento y esa realidad de pertenencia de esa obra al pueblo de Prío y a todo aquel que quiera colaborar con ello. Es una tarea difícil, ardua que necesitará de mucho trabajo fuera de también de las diferentes actividades de sorteos, loterías, verbenas que se hagan, ¿no? La realidad es que está cerca que a día de hoy se han hablado con el culto en los nuevos plazos y en esta cuarema si Dios quiere podremos tener el boceto en barro en la parroquia para poder rendirle culto en escala 1 o 2 donde podremos ver ya la realidad la fisonomía del Cristo mucho más que en el boceto que ya existe en la parroquia en papel y que para el año 2024 tendremos aquí también si Dios quiere y no pasa nada nuevo a la imagen del Santísimo Cristo de la de la clemencia simplemente animar a todo el mundo a que colabore a que se pase por la parroquia a que rece a que encomienda a San Juan Pablo II de la Santa Teresa de Calcuta este proyecto que se pase a rezarle a la Santa Cruz a a todo aquel que no haya visto el boceto se pase que está allí colgado en la parroquia y y que se involucre ¿no? que no es solo un proyecto de unos cuantos sino que es un proyecto de toda una parroquia y un proyecto de de todo un pueblo que que como he dicho queremos que marque un antes y un después en la imaginería y en la historia de nuestros barrios nuestra feligresía y al final nuestra localidad bueno pues como decimos estaremos muy pendientes de la evolución de esta prohermandad de la Santa Cruz y del Santísimo Cristo de la Clemencia así nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con muchos más contenidos aquí en El Mirador ¡Suscríbete al canal!